Aviso, este video fue hecho antes de algún cambio o modificación dentro del juego. Dicho esto, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, dicho esto, vamos allá. Nos encontramos aquí en la ruleta y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Como pueden ver, tengo 883 puntos y veremos qué tal premiazos nos tocan, la verdad. Ojalá que toque algo bueno, ya como ven, hay gachas, hay tickets de evento, random point, bag, el recash que jamás me va a salir, el arquero, la grade up y la cagada de bolsita de puntos, ¿no? Y el pinche anillo ese acá. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da y vamos a girar, vamos a girar. A la verga, ojalá que haya algo bueno. Vamos, 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 vamos. Ya. Está mal un ticket de evento. Vamos. Párate. Está mal una bolsa, bueno, qué triste. Ya comenzamos muy mal, la verdad. Vamos, weón, tocame algo un pinche ticket, aunque sea gacha, la verga. Está mal, weón, no puedo creer que no me vaya a salir de esto, nada bueno. Está mal en la bolsa, ¿es en serio? ¿Qué te hace la bolsa al culo, a la vez? Está mal, weón. Ay, Dios mío, vamos, tocame algo bueno, pero no jodas. Está mal, weón, puras piedras, nada bueno, weón. Este evento. Ya. Está madre, weón. Es que voy a ser con tantas estas piedras, weón. Aunque sea un gacha, peón, no seas pendejo, rey, weón. Random point, pa. Y vamos, vamos, vamos. Ya, bien, aunque sea uno, weón. Aunque sea, me voy feliz. Está mal, estas bolsitas, mirad las, weón. Si no salían las bolsitas y las pinches graves, sería mejor. Ya, vamos, una más. Otro random point, weón. Vamos, vamos, nos quedan 563, puntazo, weón. Vamos a ver. Sigue, weón, vamos. Otro puto ticket. Está mal, weón, aunque sea un gacha más, peón, no jodas. Está mal, weón, ¿qué voy a hacer con tantas piedras? Está mal, weón, ¿qué voy a hacer con tantas piedras, weón? Ring, rich ring. Ya, partí. Ya, otro ticket gacha. Vamos, uno más. Ya, bien, otro ticket gacha. Os soy tan salado que jamás me va a tocar el pinche cupón. Es muy difícil que te toques esa mierda. Ya, vamos. Otro ticket. Creo que los tickets gacha me van a servir mucho porque tengo también, tengo tres del segundo ticket gacha y me va a servir muchísimo para hacer el pinche sistema gacha, ¿no? Para sacar una que otra cosa. Y espero, ojalá, tener suerte. Nos quedan 383 puntos, nos quedan 363 puntos. Y ver, weón, vamos, otro ticket gacha más. O, weón, ¿por qué no me tocas un cuponcito de recae, weón? Ya, vamos. Puta, encima creo que todo es temporal, ¿no? Ya, vamos. Detente, coño. O, me tocan un cuponcito de recae, weón. ¿Qué te cuesta, weón, Rayion? Rayion, hijo de... Nos quedan 263 puntos, weón, ya... Se nos va a acabar esta madre. Ya veo que la probabilidad de que salga mucho ticket gacha es muy alta, la verdad. Otro point, va. Oh, si fueran las S, eh, puta madre. Sería la pinche mejor ruleta de toda la vida. Pero ya, como Rayion es así, solo te va a poner la bolsita normal, ya se sabe. Está mal, weón. Ya, vamos, detente. Un cupon, coño. Nos quedan 163 puntos. Vamos, vamos, vamos. Está mal, tantas bolsas, weón. Está mal, weón, está la verga. Vamos, párate. Otro event ticket, weón. Ya. Esta madre, pinches bolsas, weón. Métense la bolsa hasta el cojo. Esta madre, otra piedra, weón. ¿Cómo hacer con tantas piedras, weón? Ya, otro ticket, weón, que seas algo. Nunca me va a salir la puta recae, weón. Es difícil, ¿no? Como les digo, es muy difícil que te toque el recae o el pinche arquero ese de ahí. Otro event ticket. Uno, eh, ah. Uno, uno de los tickets, weón. Y nos quedan un día nomás y valimos verga. Puras piedras, weón. Bueno, vamos a Raiken y vamos a ver todo lo que nos tocó, ya. Vamos allá, weón. Estamos aquí en Raiken y vamos a ver todos los premiosos que nos han tocado, la verdad. Nos han tocado puras piedras y creo que es temporal todo, ¿eh? Puta, qué triste. Temporal, temporal. Todas las huevas temporales, weón. Puta, tantas piedras que tengo, ¿no? No sé qué ver cómo hace con tantas piedras. Vamos a eliminarlas porque no las vamos a utilizar, la verdad. Creo que vamos a dejar un par por estas dos huevas que están acá. Y vamos a refinería rápidamente para ver... ¿Qué es esto? ¿13, no? ¿Lo dejo? No, no me sirve. Y vamos a... A ver si sale algún stat bueno, ¿no? Porque esta parte también las voy a sorrir. Ah, no, no. Ah, sí, cierto. Y vamos a darle acá y vamos a ver si se puede mejorar aunque sea doble. Puta, qué triste. No se mejoró doble. Y esta de acá ahora. Y mejorate. Puta, qué asco. Y esto de acá, esto de acá. ¿Qué hago con tantas piedras? Pero ya no necesito piedras. Y vamos a recoger el event ticket. Ah, las probabilidades de que te toque algo malo son muy altas, obviamente, ¿no? Que te toque el rey cacho o el pinche arquero ese es muy tranca. Es muy difícil. Ahí tendrás que gastar tus 70.000 puntos para que te toque algo bueno. Pero la verdad que te toquen algo bueno, así como ticket gacha o eso. Es muy alta. Sí, es alta, pero no tan buena suerte ahí, la verdad. ¿Qué hice? Ahí ya. Y vamos a abrirlos todos, todos, todos. Y... Y... Verga, abrarte. Ya. Y creo que ya está. Ahora vamos a sorteo. Tengo 7 tickets y tengo 3 el segundo intento. Como ya les dije que tenía el segundo intento. Creo que voy a sacar el... ¿El que iba a sacar yo? Acuérdate, acuérdate. Ah, sí, un pinche arma de puño. Creo que es esta. O no, creo que era esta. Creo que era esta. De la Warrior Fish. Sí, creo que era esta, la verdad. Sí, porque me daba básico. Yes, yes, yes. Creo que era esta. Ay, pero bueno. Creo que eso lo haré en un rato, sí. Nos encontramos aquí en el sistema Cacha. Como ya verán, tengo 7 intentos del primero y 3 del segundo, ¿no? Eso ya lo saben ustedes. Pero bueno, vamos a intentar sacar este... Estos puños de la Warrior Fish. Y vamos a ver qué nos tocan. Ya para no ser tan largo esta madre, vamos a... A venir con corte, sí. Y vamos a probar, vamos a probar. Vamos a hacer un corte para no hacerla tan larga. Que nos toca algo bueno y venimos, sí. Vamos allá. Dos mil años más tarde. Bueno, ahí venimos. La verdad es que me ha tocado una Random Point Back S en el segundo... En la segunda casilla y... Una pinche espada y una puta Black Aracnet, a huevo. Y una pinche arañita negra, weón. Camaro, ojalá que nos pueda tocar, aunque sea... Es el puño, ¿no? Porque es lo que quiero. Tengo 7 intentos y 3 de los segundos. Y bueno, vamos a usar el ticker, weón. Vamos a ver. Ojalá hay que tener suerte, weón. Ojalá hay que... Por favor, no seas hijo de pu... Y dame el puño, weón. Que sea, dame el puño. Ya, dame las cajitas. Ya me voy feliz. Pero que no salgan esas huevadas, weón. No, 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 no. ¡Ah, weón! Ya, quédate ahí. Verde, weón. Casi me doy un infarto. No, weón. Me va a tocar esas huevadas, weón. ¡Pff! ¡Ta madre! ¡Ya! ¡Olo! ¡Ya, quédate ahí! ¡Puta madre! ¡Qué pendejos! ¡Puta, qué hijo de puta, weón! Vamos a volver a sortear, weón. ¡Ah, no! ¡Vamos a usar el tije! ¡Ta madre! ¡¿Cómo mierda me va a tocar esto?! ¡Gira como tres veces, weón! ¡A pasar por estas huevadas! ¡Ah, sí! Me ha tocado esta basura, weón. ¡Qué triste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta perra hay que no jodas! ¡Todo ese pendejo que me toquen esas huevadas! ¡Ya, la random point! ¡Uy, no jodas, weón! ¡Huevón! ¡Ah! Bueno, volvemos. La verdad es que estoy bien salado. Y me ha tocado una random point bag ese en la tercera casilla. Y dos de estas huevadas en la segunda y en la cuarta. ¡Puta madre! ¡Soy tan salado que me van a tocar estas dos huevón! ¡Puta madre! ¡Tamario! ¡Ojalá que toque algo bueno! ¡No quiero que toque porquería! Bueno, vamos a darle ticket y a esta huevada es a todo nada, pe. Ya me dio verga la vida y vamos a usarlo. Ojalá que, aunque sea, poderme llevar algo bueno en el sistema gacha, ¿no? Y no irme con las manos vacías, por así decirlo, weón. Tuve suerte sacarme puro ticket gacha y que me toque huevadas. Acá no da, pe. ¡No, wevón! ¡Córreme, puta madre, wevón! Lo primero que digo es que esta basura me sale, weón. ¡No, wevón! ¡Fight? ¡That's the wrong number! ¡Voy votado! Bien, wevón, la Warrior Fish, bien, 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 bien. A la verga, me gusta decir... no, mentira. Vamos a darle a aceptar y vamos a... Creo que ya no necesito de esto, ¿no? Quiero sacar el Power User, que también un suscriptor me dijo que intente sacar el Power User Y así también consigo puntos de... Stat, ¿no? Y con... Y con esto sí consigo puntos de Stat, ¿no? Que verdad Ya, y con esto sí consigo puntos de Stat, porque quiero sacarme una también Que no... No tengo... No tengo Power User, weón Bueno, vamos a recibir estas madres y... La Warrior Fish, weón Que suerte Luego Leyenda, weón Puta, que excitante Luego, que verga, weón Encima temporal Está que triste Vamos a recibir las... Estas madres que están acá La araña No tiene suficiente espacio Si son cuatro... Ah, no, son cinco Ya, vamos allá Vamos a botar esta weón ¿Cuánto da de...? Da ocho Está bien, no da ocho Da ocho Vamos a de ahí a oponerla Vamos Vamos a quedar con una arañita Para que quede en la memoria Y, eh... Vamos a... Vamos a botar esta weón Que está acá No, no, que hablo No, esto no Casi bota la piedra, weón Vamos a dejar esta acá Vamos a dejar esta weón acá Y vamos a abrir estas dos... Random Point S Y ojalá que nos toquen buenos puntos Por favor, Rayquion Tócame unos buenos puntos Pero weón Que sea eso Bien, novecientos Bien, bien, bien Vamos bien Ya, weón, ya Bueno, no importa Vamos a seguir... Tengo mil trescientos puntos Vamos a seguir rebleteando y... Y creo que esto... Es que esto quiero extraerlo, weón Quiero usar esta madre con esto Y quiero... Oh, espérate Ya, creo que ya sé qué hacer Ya Eh... Item for Extraer a Yes Quiero pasarle esta madre a leyenda Para esto sortearlo Y esta weón se lo voy a pasar a esto Item for Extraer a Extraer Muy bien Extracción exitosa GG Y, eh... Sí, bueno No me quedo tan leyendo así Bueno, vamos a utilizar otro extractor Y vamos a extraer a Item for Y Extraer Y listo, weón Eh... Me quita cinco, cinco De armadura Y energía Pero... Mmm... Me da un pincho de velocidad Está bien, está bien No me quejo Eh... Pero bueno, no Tiene las gemas Sí, ya está bien Esas madres Se pasa con tres gemas Ya me di cuenta Y vamos a vender esta madre Que ya no me va a servir Pero bueno Vamos a recuperar un poco de oro Y quiero meterle... Creo que le puedo meter esta piedra acá, no Pero... Bueno Mmm... Ya Eh... Bla, bla, bla Dicho esto Creo que vamos a seguir rouleteando un poco más ¿No? Yes, yes, yes Vamos allá I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I downfall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you want to try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you want to cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose How many will What do you think? No Speaking for Like Which What? I'm Gracias por ver el video. 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 Y yo con gusto hago ese video. Pero bueno, eso ha sido todo. Ya saben, denle like que me ayuda muchísimo. Dejar acá abajito en los comentarios alguna recomendación para el canal. O que les pareció el video. Suscríbanse si no están suscritos que también me ayudarían un montón. Y ya saben que pueden activar la campanita de notificaciones. Para que reciban una notificación cada vez que yo subo un video. Subo videos muy seguidos, eso ya lo saben. Pero bueno, muchísimas gracias por ver. Yo soy Wolfplayer. Hasta un próximo video. Bye, bye. Chau.